Buen día a todos y bienvenidos a mi canal Me arreglé con mi novio que bueno, que estábamos como on and off Y bueno, estamos en un momento re feliz, que está buenísimo Papá, la prueba en el corazón está mejor Y bueno, las cosas en mi vida están un poquito mejor Porque estuvieron tipo crazy, tristes Y bueno, es momento de levantarnos y ponernos para ti No sé si vieron la nueva serie de Fito, El amor después del amor Pero la verdad que me súper encantó Coquita Los actores divinos, realmente hicieron un trabajo genial Fito era Fito y Fabián y Cantillo que me encantaba Bueno, me encanta ella, la actriz realmente hermosa Y no sabía todas las cosas terribles que le pasó a Fito La verdad me las devoré, se las súper recomiendo Hermosa serie, re bien hecha Vamos a Argentina, amo cada día más estar acá Entonces la idea es que también quiero ponerme outfits que esté linda, que sea fácil accederlos a ellos Hoy estoy, así les cuento Me puse unas leggings rojas y mis botas Mis botitas, amo AX Que son cómodas Y esta remerita que tengo que es de Paris, London Porque van a vivir en esos lugares Y esta es así cómoda para ordenar Porque básicamente hay que ordenar Ya es momento de sacar todos los vestiditos que me quedaran Porque bueno, ya está como fresco Bueno, quería hacerlo juntas Y aparte, bueno, me compré algunos accesorios de pelo que vi online Estos los dos compré afuera Y bueno, son como así como raros Y los quería, me los quería probar acá con ustedes Como un turbante Este es un turbante Y tienen como alambres adentro Y está bueno porque a veces en casa estoy Bueno, a mí me gusta como ponerme accesorios que estén copados, ¿no? Bueno, tengo la primer vincha Que me compré es esta Que es muy linda Negro Porque bueno, tengo su morocha y como que queda copado Digo que Es como mucho ¿Qué les parece? Es un poquito, mucho Es como muy Too much Pero está bonita Después tengo esta Que me parece que es mucho más Sutil Negro Y me gusta porque parecen como coronitas, ¿no? Me gusta mucho como este nudito acá Y queda súper linda Love my vinchas Y después tengo esta Que es así como normal Para un toque más Una chica buena Bueno, y después es este Que es lindo porque tiene como una flor Es de alambre No tiene acá también Y bueno, tiene un agujero Y la idea es que Te haces una colita Y después te pasas Esta vinchita Y la puse así Y después te salgo como que Para mí necesitas Hacer una colita previa Con Con una bandita Elástica común Vamos de vuelta Con este Y después Te damos vuelta Ay, como que queda re raro Queda re raro Tengo que practicar esto mejor Bueno Queda como Como que tengo que practicar Cómo hacer este nudo mejor Pero bueno A mí es tan fácil Pero está lindo Me gusta la idea Me gusta la idea Vamos a practicar con esto Mejor pero está bueno Lo compré en AliExpress Y bueno Como diferentes formas De hacer una colita Que esté buena Bueno Hoy Lo que quiero hacer Es sacar Todos Mis vestidos De super verano Que había dejado algunos Porque Hay días que está Como caluroso Vamos a guardar Todos mis vestidos Los doblamos Y los dejamos lindos Para el año que viene ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, terminé súper cansada Ayer, la verdad, hay algo cuando uno empieza a ordenar y sacar cosas Que como que te saca toda la energía, no sabes por qué Pero ya terminé con mis zapatos y quedamos así Tengo acá los blancos, que estos son mis favoritos Mis Céline, mis Chanel flats, que tienen muchos años ya Y bueno, mis botitas blancas Acá arriba puse lo que es todo dorado, violeta, gris Estas botitas me encantan Que son como de lluvia Estos, la verdad, son Vins Kamuro Son como de terciopelo, son muy lindos Me encanta este hermoso moño Pero la verdad es que no los uso mucho Los tendría que... Tendría que bloquearlos para usarlos más Lo mismo que estas botas que tengo acá Que son de... Las compré en Sarkani Porque me gustaban mucho unas negras que tenía Pero la verdad es que no las uso porque como que tienen... Son muy largas la horma de la punta Y como que no me benefician Por ejemplo, estas botas de Sarkani que son negras Las siento mucho más cómodas y las amo Están como hasta gastadísimas Por eso me compré las beige Pero son totalmente diferentes Tengo mis crocs Mis crocs accesorizados con... Con estos botones de Chanel que me encantan Es como para divertirse porque el croc igual es como para estar adentro Pero son re bonitos Y tienen por ejemplo este perfumito Chanel número 5 Quedan super divertidas para estar en casa Otro favorito son estos suecos que son de Prada Son divinos Súper taco Y ahora están re de moda Tengo también mis Louboutins Beige Que son re que te cómodos Estos son súper sexys Y tengo estos Gucci Vintage Que también amo un montón con este moñito Bueno, pero en general está todo súper ordenado Acá están las zapatillas Con mis botitas Axe Que las amo Y bueno, lo ordené todo por color Y quedaba, la verdad, súper lindo Bueno, así que con esto termino mi video Y me voy a arreglar porque parezco una loca Estoy como súper agotadísima Y nos vemos en el próximo video Besitos, chau